Bien, vamos a ver el tema este de la conservación de probabilidad. Sabemos que la probabilidad viene dada por esta función cuántica, que es el módulo de la función al cuadrado, pues si yo derivo la inicia de probabilidad con respecto al tiempo, me encuentro que tengo que es la derivada con respecto al tiempo del producto de la función de onda conjugada por la función de onda. Y yo sé que esta es la derivada de la primera por la regla de la cadena más la primera por la derivada de la segunda. ¿De acuerdo? Bien, vamos a tratar de trabajar esto un poco, a ver qué podemos obtener. Bien, si yo me fijo en la ecuación de Friedinger, que tiene esta forma, acuérdense, en una dimensión, tiene esta forma de aquí. Bien, si yo ahora el IH barra lo paso dividiendo al otro lado, me queda menos H al cuadrado, 2MH barra I, de la segunda de fi respecto al cuadrado, tengo IH barra I por derivada de fi. Vale, sencillamente lo único que he pasado dividiendo el IH barra. Y ahora multiplico, multiplico por el conjugado. Entonces me encuentro que esto es igual al conjugado de la derivada con respecto al tiempo. Multiplico por la izquierda, no hay ningún problema con eso. Menos H al cuadrado, 2MH barra I, y conjugado, y va a segunda de fi, con respecto al X cuadrado, más V partido por phi y H barra, y conjugado por phi. Solo he hecho eso de aquí. Bien, pero yo también puedo hacer lo siguiente, puedo tomar, espero que, sí, ahora casi se va a ver bien, sin problema. Puedo tomar la ecuación de Ridinger y calcular la conjugada, cambiar las I por I menos I, que es igualmente válida. Sencillamente, el término en este de posiciones no va a cambiar, solo va a cambiar la función de onda, más V por phi y conjugado. Y entonces voy a hacer que pase dividiendo el IH barra, y entonces me voy a encontrar con lo siguiente. El menos se me va, y me encuentro con la derivada segunda de el conjugado con respecto al X cuadrado, más V por phi. Esta ya, ¿lo ves? Ah, perdón, que se me olvida aquí el, el, huy, aquí se, se me olvida aquí el, el IH barra, ¿vale? Vamos a ponerlo bien, se me olvida. Vamos a ponerlo porque sería, V partido, vamos a ponerlo así, menos IH barra, tiene un signo menos relativo. Pues, claro, y a su vez puedo multiplicar a este lado de la ecuación por la función de onda. Entonces, si hago eso, me voy a encontrar que tengo phi, la derivada de phi estrella con respecto de T, igual, con signo más aquí, que este signo va a tener su importancia, IH barra, phi por la segunda, va a segunda de phi estrella con respecto al X cuadrado, más V, y aquí va, o menos IH barra en el denominador, phi por phi estrella. Bien, pues yo tengo esta expresión de aquí, la expresión 1, y tengo esta expresión simétrica o análoga que he obtenido con la conjugada en este punto 2. Pues si nos podemos dar cuenta, hay un signo menos relativo en esta parte, hay un signo menos relativo aquí, que tiene su importancia. Entonces, si yo sencillamente realizo ahora con estas dos expresiones sumo a ambos lados, pues me voy a encontrar con lo siguiente. Es decir, si yo tomo vamos a cambiar el color y digo la derivada estrella de la derivada de phi con respecto, uy, por si no sale, respecto al tiempo, más phi por la derivada de phi estrella respecto al tiempo. Esto es sencillamente la derivada con respecto al tiempo de la función de onda por su conjugada que es la densidad de probabilidad, claro. Lo que nosotros llamamos densidad de probabilidad. ¿Se acuerdan? Bien. Bien, pero si esto lo hago con las otras dos expresiones que he obtenido, me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar que phi asterico por menos h partido por 2mi y por la derivada segunda de phi con respecto al x cuadrado más 1 partido por h barra v phi estrella por phi más más h barra más h barra por 2mi y y la derivada segunda de phi donde por x cuadrado más 1 partido menos h barra por por v por por phi pues bien como aquí esta expresión no es exactamente la misma arriba pero aquí tengo un signo menos relativo yo me puedo introducir una nueva función de la siguiente manera que le llamamos densidad de probabilidad que es la función j y tiene esta forma h barra partido por 2mi por phi estrella la derivada segunda de phi con respecto a x cuadrado menos phi por la derivada segunda de phi estrella con respecto a x al cuadrado vale bien bien y esto de aquí resulta que si derivo esto con respecto si es el truco x si derivo esto con respecto a x me encuentro que la derivada de la conjugada de la primera con la derivada de la primera de la otra se me cancelan y luego me queda la derivada de la segunda y luego me queda la derivada de la segunda entonces de alguna manera voy a ser capaz de hacer lo siguiente la derivada con respecto al tiempo de la densidad de la probabilidad más la derivada de la densidad de corriente con respecto de x es igual a cero soy capaz de demostrar esto de aquí un poco tedioso un poco latoso pero bueno de alguna manera esto de aquí esta forma de aquí lo que me está diciendo que no hemos supuesto nada sino sencillamente solo la ecuación de Renniger lo que me está diciendo que esto es una ecuación de continuidad pues al igual que hay una ecuación de continuidad para el flujo en mecánica de fluidos hay una ecuación de continuidad para la densidad de corriente eléctrica pues hay una ecuación de continuidad para la densidad de corriente de probabilidad esto es una densidad de corriente por llamarlo así de probabilidad es decir al igual que la carga eléctrica está en un sitio y se mueve a otro lado pues hay una densidad de corriente de tal manera de probabilidad que la probabilidad de presencia también se mueve y va de una parte a otra es decir esto se puede escribir de una manera mucho más compacta de la siguiente manera se puede escribir de una manera mucho más general de la siguiente manera la derivada de la densidad de probabilidad con respecto al tiempo más el operador por una densidad de corriente igual cero tipo de ecuaciones de Maxwell una ecuación de conservación al igual que hay conservación de flujo eléctrico hay conservación de flujo de mecánica fluidos pues hay también una conservación de flujo probabilístico esto que es lo que quiere decir en el fondo lo que quiere decir miren que esta ecuación y esta es lo mismo pero generalizado en tres dimensiones no tiene tampoco mucha manera esto quiere decir lo siguiente que la función de onda se normaliza la densidad de probabilidad es igual a 1 y esto es muy interesante y muy importante porque esa densidad de probabilidad de presencia no va a cambiar con el tiempo sino va a fluir si no va a fluir es decir si yo tenía una densidad de carga eléctrica imagínense que es de densidad de carga eléctrica muchos electrones por aquí y aquí tengo una barrera de un material o de lo que sea en T igual cero pues las ecuaciones de continuidad de la densidad de corriente eléctrica en el tiempo pues no los electrones pasan y van al otro lado bien las ecuaciones de continuidad para electricidad lo que me dice es que la carga eléctrica lo que está a la derecha no está a la izquierda o la suma de todo se conserva ¿de acuerdo? eso es lo que me está diciendo pues bien esto de aquí es algo parecido para la mecánica cuántica pero con la densidad de probabilidad es decir si yo tengo una partícula que está en la parte izquierda de un dispositivo nanométrico por ejemplo y tiene una densidad de probabilidad de presencia aquí con módulo al cuadrado que es el ro y luego aquí hay una zona una barrera otra zona de material lo que sea eso es en T cero y luego en T positivo me encuentro que la partícula mayoritariamente está a la derecha lo que me está diciendo es que el área total la densidad de probabilidad total se conserva es igual a uno es decir si hay una corriente de probabilidad a la derecha significa que ha pasado la probabilidad como una como la carga eléctrica y ahí es más probable que está a la derecha pues entonces se ha aumentado a la derecha ha disminuido a la izquierda la densidad de probabilidad se mantiene constante se conserva fi cuadrado siempre va a valer uno digamos que si integro esto de menos infinito a más infinito siempre va a valer uno en todos los instantes de tiempo es lo que me viene a decir esta ecuación de aquí lo que pasa es que está demostrado con la ecuación de Rodinger que no hemos supuesto nada nos lo ha dado la propia naturaleza de la ecuación bien la ecuación Gracias por ver el video.